Ya llegó el toque del mediodía 15 y diversión Seguimos con este su programa el toque del mediodía en vivo Hoy martes 12 de abril, martes santo Donde esta cobertura especial de Semana Santa 2022 Tanto para este grupo Telenor como para la Z101 Estamos trabajando desde ya para llevarle los pormenores Mañana tenemos a Junior de la Defensa Civil Que nos va a hablar de todos los que se están tomando como precaución Y cómo va a estar trabajando Recuerde señor director, el código QR hay que dejarlo fijo Es un aporte de este programa Ese código QR, donde quiera que usted esté, lo puede escanear Y usted va a ver cuáles son los bañarios, playas, ríos que están clausurados Y cuáles están disponibles para usted poder usar o bañarse Así que manténganse el código QR durante esta cobertura especial De Semana Santa 2022 de información e formación Roberto Es lo mismo, información, información, información Mira, por cierto, yo quiero resaltar en el ámbito Ya que mencionaste lo de esta Semana Santa De que la Comisión Diosesana Pastoral Juvenil Las palabras del día de hoy Nos manda que lo que vayamos a hacer Lo hagamos enseguida Por lo menos unas siete palabras Durante estos siete días de Semana Santa Y en el ámbito positivo Pues si usted desea cambiar algo personal Que sabe que no está bien Pues vaya haciéndolo Si usted quiere hacer una obra en la fe También vaya haciéndolo Así que esta palabra en el día de hoy Que nos deja claro De que lo que usted vaya a hacer Pues hágalo enseguida Quizás para mañana puede ser tarde Ya sea con una persona, con resolver algo Así que si usted tiene el tiempo Aprovechelo y dígase que sí Bueno, así es Miren, seguimos dando cobertura A la situación de un atentado hasta ahora En Brooklyn Donde más de 13 personas Resultaron heridas Las escuelas en Brooklyn Están paralizadas El tránsito también Y esto está bajo investigación Y todas las autoridades Están bajo alerta Estamos esperando Confirmación Hemos escuchado ya Por parte de nuestro reportero Newman Con un contacto que tiene en Brooklyn De que fue una persona Que agredió a otra Y esa persona sacó un arma Y comenzó a disparar A disparar Y estos son datos preliminares Vamos a seguir dándole seguimiento A lo que ha sucedido En Brooklyn, Nueva York Mientras tanto Miren ¿Con quién tenemos contacto? Paola Estrella Adelante Nosotros hemos hecho contacto Con un gran amigo de Nueva York El periodista Rafael Díaz Del programa Levántate New York Y entonces Con él vamos a hablar Sobre este atentado Que ha ocurrido En la mañana del día de hoy Buenas tardes Rafael ¿Cómo está? Buenas tardes Paola ¿Cómo está? Saludo a todos Los amigos televidentes Que siguen Un importante programa Pues Caos Y el día Pues se apoderó De la ciudad de Nueva York Especialmente En Brooklyn No solamente Se trata Rafael Tenemos problemas Con la conexión Vamos a ver Si ya me escuchan bien ¿Me escuchan? Paola ¿Me escucha? Si Si Te estamos escuchando Rafael Si te decía Que el caos Nuevamente Se apodera De la ciudad De Nueva York Y que No solamente Se trata De esta situación En la que Hasta el momento Hay un saldo De aproximadamente Diez Dieciséis Personas Heridas Entre ellos Policías Personas Civiles En el metro De la ciudad De Nueva York La MTA Cerró el servicio De las De los trenes T N Y R Y la mayor Y la mayor parte De Brooklyn Mientras la policía Está investigando Ese tiroteo De la explosión De una explosión En la calle Treinta y seis En el sector De Sonser Park Hasta el momento Reitero que hay Más de dieciséis Personas Heridas Entre ellos También Civiles Usuarios Del metro De la ciudad De Nueva York Se dice Que encontraron Explosivos Sin detonar En la plataforma De la línea De el metro De la ciudad De Nueva York Y en estos momentos Las autoridades Encabezadas Por la jefa De la policía De Nueva York Así como también La gobernadora Están realizando En estos momentos Una conferencia De prensa En la cual Están pues Ofreciendo Detalles De la situación Hay un sospechoso Que se fugó Que aproximadamente Cientas setenta y cinco A doscientas libras De cinco Ocho De estatura Se presume Que es Un afroamericano Que En el momento Estaba vestido Con los uniformes De la autoridad Metropolitana De la ciudad De Nueva York Encapuchado Y utilizando Mascarillas De protección Para gases Lagrimógenos Cabe también Destacar Que hubo Un incidente Justamente En la línea En la línea De tren En el que Varias personas Se resultaron Acuchilladas O sea No se trata Simplemente De esta situación De la explosión Que ocurrió En el día de hoy Sino que también Hay otros Incidentes En que Nuevamente Se evidencia La criminalidad Que existe Ahora mismo En la ciudad De Nueva York Rafael Rafael De Eric Adams Se encuentra En estos momentos Recluido En su hogar Debido a que Está afectado Por el coronavirus Es decir Que Frente a una Situación Como esta El principal Líder O dirigente De la ciudad Pues No ha estado Haciendo Presencia Personal Dirigiendo Pues Esto Operativo Rafael Afectando Rafael Me escucha Rafael Me escucha Si le escucho Roberto Neris Mira Una pregunta Tú tienes Información Si hay Dominicanos En la En la cantidad De De víctimas En el tiroteo Se ha reportado Algún Dominicano O dominicana No se han Identificado Ni siquiera Los nombres Ni nacionalidades Pero A juzgar Por el lugar Es de Presumir Que Deben Haber Algunos Dominicanos Pues También Esa área Es densamente Poblado Por la Comunidad Dominicana Bueno Muchísimas Gracias Rafael Díaz Productor Y conductor Del programa Levántate New York En la ciudad De Nueva York Así que Muchísimas Gracias Pues Por Por Estar ahí Con nosotros Y Darnos Esta primicia Todas las Informaciones Concerniente Lo que se Tiene hasta El momento De este Caso Pues Que no Ha Concernado Bastante A nosotros Así que Muchísimas Gracias Rafael Bueno Vamos a seguir Con el desarrollo De esta Noticia Más adelante Recobrando Información Vamos a ver Si ojalá Ojalá No hayan Involucrado Algún Dominicano Dominicana Aunque sabemos Que esa área De Brooklyn Es muy Poblada Por latinos Principalmente Boricuas Y Dominicano Vamos a la Pausa Señor Director A celebrar Ya llegó El toque del mediodía Aquí si hay diversión ¡Nos vemos!